aquí estamos ok Haití yo creo que en el último mes hemos hablado dos o tres veces de Haití mi posición es exactamente la misma no ha cambiado no tenemos nada que buscar en Haití Haití no quiere saber de nosotros ni nosotros de ellos tampoco y lo que pueden hacer un cambio en Haití no lo quieren hacer porque Haití es un barril sin fondo lleno de gasolina encendido no hay nada que hacer en ese país pero Eriden hay algo importante que es la parte que quizás yo quiero que tú analices porque eso ya lo que tú estás diciendo es geopolítica en la parte económica Ravelo daba el dato Ravelo lo soltó así como como estoy soltando esto y como que como que nada aquí estoy y ni gripe me da en que ya Haití no es el segundo socio comercial de la República Dominicana y nosotros estamos haciendo la tarea para buscar un segundo socio real de la República Dominicana y esto en qué nos afectará o nos conviene que sea así porque ha cambiado el juego vamos a ver el comercio domínico ya no ha sufrido mucho en los últimos dos años pero pero yo lo veo bien porque si había alguien que no quería el pollo de nosotros era Haití aparentemente bueno y lo primero es que el salami el salami de nosotros ya no hay quien lo lleve porque están raptando y matando a todo el mundo y nadie quiere trabajar para Haití o no hay seguridad sí señor bueno mi hermano yo te lo había dicho siempre Haití parece una película de acción en la que tú no eres el protagonista o sea que te puedes matar y la película sigue tú fuiste muy benévolo yo diría una película de terror también bueno lo que pasa es que en Haití mata a una gente no es nada no es nada tú le das 10 dólares a una gente porque le pega un tiro a alguien en la calle y va lo hace sí o lo queme con una goma que es una tradición de ellos entonces qué es lo que pasa como quiera independientemente de que sea lo que pase la gente tiene que consumir petróleo o algún tipo de hidrocarburos y tiene que comer tiene que comer obligatoriamente la gente tiene que comer el problema es que cuando tú no tienes seguridad ciudadana cuando tú no tienes seguridad jurídica ni seguridad física en un lugar el capital no funciona la economía no puede funcionar tú tienes que poder llevar un producto a un lugar cobrar el precio de ese producto y volver para tu casa sin que nada te pueda pasar en el proceso entonces qué es lo que va a pasar en Haití bueno que llevar cosas desde la República Dominicana a Haití cada vez se va a hacer más complejo los choferes de camiones se van a armar hasta los dientes y van a cobrar una millonada por ir a Haití es así lo hemos visto lo que pasaba en Irak o en Irán o en Afganistán cuando la invasión estadounidense que habían dos secciones las secciones que encontraba Estados Unidos y la que no contraba y la que controlaba el Talibán entonces donde sea que pasaba el Talibán eso era tierra de nadie y la gente tenía que consumir y tenía que como quiera hacer lo que tenía que hacer entonces habían personas que se conocían bien la ruta y que cobraban millones de dólares por llevar 10 o 15 camiones a un punto yo no creo que hayan ese nivel de inestabilidad y de seguridad son cosas con las que la gente no quiere trabajar y no es posible crear relaciones internacionales entre los dos países que se sustenten esas condiciones entonces yo creo que está pasando lo que tiene que pasar que es que miremos otros lados y así es que debe de ser yo creo que RD tiene que olvidarse hasta cierto punto de venderle cualquier disparate que tengamos y que nos sobra a Haití y empezar a competir en la economía internacional como Dios manda empezar a competir en términos de calidad empezar a competir en términos de precio empezar a competir en eso que hacen todas las empresas que compiten por el mínimo centavo de producción ¿por qué? porque eso significa millones de dólares en ganancias o en perder y así es que se supone que debe de ser la economía de un país eso crea mejores empresas mejores profesionales mejores productos es así no es ni más menos entonces era algo que a la República Dominicana nunca le ha gustado hacer porque al empresariado dominicano le gusta querer coger los precios y le gusta no competir si no fíjense cómo han creado sus fortunas algunos de los empresarios más ricos de la República Dominicana han sido de todo menos compitiendo en el mercado y no llegando a acuerdos entre ellos etcétera y impidiéndole que otros entren al mercado ¿no? haciendo colusión monopólica entonces oligopólica entonces esto nos va a forzar a nosotros a competir con Costa Rica con Colombia con Guatemala con los países que están en el derecasta y vamos a tener eso inmediatamente los empresarios que no son estúpidos ni perezosos van a ser van a demandar al gobierno que tome las medidas reales que tiene que hacer para que los costos de producción en la República Dominicana no sean tan altos ¿me doy a entender? claro perfectamente el tema eléctrico va a tener que resolverse bueno pues déjame dar tu dato Eride increíblemente increíblemente quien forzó toda esta situación sin quererlo las dos partes ha sido Haití de que definitivamente se hace se arme esta ruptura desde el punto de vista comercial entre ambos países porque nosotros tenemos tenemos tiempo en el programa diciendo que los empresarios y el gobierno es decir el estado deben buscar nuevos mercados para colocación de productos y eso no pasaba o pasaba muy tímidamente eso es cierto y entonces mira como de manera forzosa por las situaciones internas de este país ya Haití no es nuestro socio ni ni creo que lo será por todo este tiempo porque la la situación lo que ha ido es involucionando y ha ido empeorando y definitivamente como tú muy bien explicas los productos son cada vez más difíciles de colocarlos allá hay una hay una intención también de de multar de de colocar en multas o situaciones de salud a los productos dominicanos entonces es definitivamente un cliente que no quiere trabajar contigo un cliente que no quiere trabajar contigo y el comercio dominicano lo ha querido forzar y no lo ha querido entender eso que los haitianos no quieren trabajar con nosotros es una realidad mi profesor de economía internacional Wander Rosario de la UAS todavía está allá es uno de los expertos más completos que hay en República Dominicana respecto del comercio dominicano y ese señor un día me lo encuentro ahí en la facultad de economía obviamente que ya no lo veo tanto porque es un señor mayor con este tema de COVID se ha resguardado bastante el tema es que yo le pregunto maestro ¿qué usted cree de un tratado de libre comercio entre la República Dominicana y Haití? inmediatamente como cuando tú le haces una pregunta a la gente que es como un rayo que le pasa por la cabeza porque ya lo había pensado me mira a los ojos intensamente y me dice ya no tiene sentido ¿cómo? se perdieron las condiciones económicas que le daban sentido económico a un tratado de libre comercio entre la República Dominicana y le digo ¿por qué? porque ya tenemos comercio con China ya sí ya tenemos comercio con China sí ya nosotros tenemos un aval diplomático que le dé forma a una serie de relaciones informales comerciales en la que la República Dominicana puede solicitar no materia prima sino productos terminados ya muy baratos para vender en cualquier parte del mundo la idea de él siempre había sido que podamos ir a Haití a comprar materia prima que orgánica que se da en grandes cantidades para producir en la República Dominicana y de ahí exportar al mundo por eso el tratado de libre comercio entre Dominicana y Haití pero ya nosotros solidificar relaciones con China ya eso no tiene ningún sentido ya Haití no nos puede vender a nosotros materias primas ¿por qué? porque nunca la van a vender más barato que la China entonces esa es la realidad es la gran realidad y muy lamentable esto con con lo que viene ocurriendo en Haití creo que lapidarias las palabras del del presidente Luis Abinader cuando dice que él que él como mandatario prefiere seguridad a comercio creo que la directriz ahí está bastante clara de hacia dónde va la línea del gobierno inclusive es la primera vez que se mueven tantos efectivos a la frontera y te digo algo el tema comercial está pasando un segundo plano ya yo crearía un moro yo crearía un muro pero lo están haciendo bueno yo literalmente mandaría a buscar el arquitecto de la verja que hizo Donald Trump y haría algo muy similar dirigido por la familia Castillo ay Dios mío arquitecto y ingeniero y maestro constructor Vinicito Castillo Semano y Consuelo Consuelo Bocena de la marca no en el no en el cuarto de monitores si en el cuarto de monitores manejando Juan T.H Juan T.H en la dirección de comunicación ay mi madre mi madre yo realmente lo veo así esa es mi opinión al respecto lamentablemente ya IT entró en un proceso de deterioro social económico político que no es compatible con el de nosotros no es compatible si van a ver una serie de aventureros empresarios altamente audaces que tengan la capacidad y la valentía de cruzar para IT yo no lo veo mal tampoco no no lo veo mal pero por ejemplo voy a dar una idea a mí me hace muchísimo sentido comprar una flota de barcos de carga para qué para hacer una ruta marítima de Jaina Puerto Príncipe es más seguro pero la ayer y quién va a recibir la mercancía ya ese otro problema quién va a recibir la mercancía porque yo me remito a las imágenes recientes porque no podemos irnos a 5 años ni a 10 años atrás las imágenes recientes donde la marina de guerra o que ya no se llama así ahora se llama la armada una cosa como extraña la armada de la república dominicana fue en varios barcos a llevar alimentos y ayuda humanitaria luego del más reciente terremoto y tuvieron que dejar el vehículo donde estaban desmontando la ayuda y volver de nuevo al Tamar porque eran incontrolables las personas en el puerto de Puerto Príncipe entonces de nuevo hemos llegado a unos niveles de falta de institucionalidad donde bueno donde el primer ministro se maneja bueno el ministro de relaciones exteriores ¿verdad? el canciller haitiano se maneja como una vieja de patio y chismoseando con Abinader para después estar pidiendo que acabe y ese no es el puerto que hace unos años nuestro buen amigo y corresponsal Larry Pichardo tenía una reunión con un directivo del sindicato de trabajadores del puerto el presidente y cuando iba de camino a la reunión al señor lamentablemente lo estaban quemando con una goma en el mismo puerto pero que eso siempre ocurrió a ver no porque a ver vuelvo y repito es que en Haití no ha habido orden en los últimos 50 años increíble la última vez que hubo orden en Haití estaba Jean-Claude Duvalier en el poder nunca más ha habido orden hay nadie ¿qué presidente que ha terminado su mandato? yo creo que no ha habido un presidente que termine su mandato bueno Michel Martelly impresionante que el presidente menos capacitado de todos los que han ocupado el puesto es el único que ha terminado su mandato porque cuántas veces fue que Jean-Bertrán Aristide fue presidente y no terminaba faltando un año lo montaba en un avión y amanecía en Miami es que no ha habido orden no ha habido orden y se han ido deteriorando las instituciones y de nuevo si el pueblo haitiano quisiera que las instituciones funcionaran ya alguna funcionara pero que no hay no hay ningún deseo solo solo 6 presidentes de Haití completan su periodo en 35 años oye el baile que locura oye no así no puedo completamente de acuerdo con con José Luis yo yo he reflexionado mucho sobre los los supuestos de la economía en el año en el año que tenemos de pandemia cosa que uno no nunca había hecho si la economía funciona si la economía funciona si tú puedes hacer comer sin enfermar si la economía funciona si la economía funciona si tú puedes ir al trabajo y tu integridad de salud todavía está no está en riesgo y la economía funciona la economía funciona si tú puedes ir a un lugar entregar un producto y cobrar un dinero y no te atraquen en el proceso de otra forma la economía no funciona última pregunta ya casi debemos de irnos tenemos una rinocita pero una pregunta que no tienes que entenderte mucho ya que estamos en noviembre y esta es una pregunta muy importante para nuestro público al 31 de diciembre tenemos forma de pronosticar cómo terminará el barril de petróleo en el mundo seguirá subiendo y esto afectará a la república dominicana yo creo que va a bajar si yo creo que va a bajar yo creo que va a bajar fundamento está bajando ya abajo está por debajo de 80 sí lo que pasa es que Estados Unidos tiene tres reservas la reserva comercial la reserva federal y la reserva militar de petróleo y las tres habían estado en un alto histórico durante todo el 2021 un alto histórico lo cual quiere decir que hay petróleo muchísimos petróleo sobre todo para la principal economía del mundo entonces si no hay problemas de abastecimiento en la principal economía del mundo todo lo demás tiene que bajar porque había estado subiendo porque se entendía que los niveles de producción actuales no iban a machar los niveles de demanda ok sin embargo al tener una reserva tan grande como la que mostró Estados Unidos a principios de esta semana para que ustedes me entiendan que estamos hablando que Estados Unidos rozó los 12.3 millones de barriles de crudo en la reserva eso da para mucho créanme entonces eso es un es un nivel histórico siempre se había tenido un promedio de 11 millones de 10.8 millones pero nunca de 12.3 es demasiada la diferencia entonces eso nos da a nosotros una perspectiva de cómo son las cosas totalmente ok creo que va a bajar y por cierto la OPEC plus está reunida en el día de hoy vamos a ver lo que sale mira bien rápido Junior Beltré que a veces hace preguntas que él sabe las respuestas pero vamos a darle una respuesta breve se la voy a dar yo dice él Eriden ¿por qué Estados Unidos no quiere intervenir a Haití? y yo te voy a responder porque en Haití no hay nada que le interese a Estados Unidos ¿ya? ¿ya? tan simple como es así de sencillo ya exacto si hubiese sido aquí lo hacen si hubiese sido aquí lo hacen claro pero aquí hay recursos aquí hay un orden aquí hay una economía que rueda oye tú intervienes en la República Dominicana y nada más con las aduanas tú tienes para cobrarte además hay intereses norteamericanos aquí muy fuertes en este país que no hay en Haití que no hay nada en Haití oye Junior Beltré dice que por 17 ciudadanos un país va a intervenir a otro país pero imposible pero Junior por favor pero no insulten la inteligencia de los que estamos en esta ñapa y los que están a través de la aplicación y los que nos están operaciones de rescate se hacen una intervención militar por 17 personas no pero Junior no así no así no así no yo creo que ya es momento de despedirnos Rafael claro que sí necesitamos a nuestro compañero Junior a que vea la película Comando con Arnold Schwarzenegger y ahí él tendrá todas sus respuestas lo único que le pedimos que se cuide de un tiro porque bastante tiro que hay así que gracias Eriden ¿dónde te podemos encontrar? en mi canal en mi canal de YouTube en Eriden Estrella en YouTube y mi cuenta en Twitter y me cuenta en Instagram que es igual Eriden Estrella para orden de ustedes pero también me pueden encontrar ¿a dónde? en el grupo de almuerzo de negocio el mejor lugar para preguntarme cualquier cosa eso es verdad entren ahí ¿por qué que los domingos en la noche se ativa ese grupo? sí loco yo no entiendo y el pobre que a mí me gusta lo que pasa es que yo no puedo un domingo si yo puedo responder sí 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 pero bárbaro a veces los debates empiezan a la 9 de la noche no no yo lo pongo en mute y me duermo así que gracias yo lo respondo al otro día exacto en horario de oficina así es así que gracias Eriden Estrella y nos vemos el próximo jueves así que gracias a nuestro público por el tiempo en esta ñapa nos unimos mañana en otro almuerzo de negocio bye bye